¡Tiririrín! 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 ¡Hola mis chismosas y chismosas! ¿Cómo están? Oigan, fíjense que me pasaron este chismecito, que está, está interesante. Eh, no sé, les voy a traer un video y después leemos los comentarios y este, y ese es el chisme. Vamos a ver el video. Contrarte porque a una madre de casa se le da tanto crédito, si es a madre de casa se le da un crédito de dos millones, dos millones y medio. Hay una distribuidora que tiene cuatro millones, trescientos mil pesos de envermano. ¿Cuál es el proceso que llevan a cabo para ayudar a estas personas? Bueno, en este caso lo que nosotros realizamos es la contestación de la demanda mercantil. Normalmente cuando entran ellas a laborar, como distribuidora, les pide una serie de requisitos. Un aval, documentación, contrato de homicidio, crédito de elector y les piden también la firma de un documento en blanco, que es el pagaré. Entonces, ellos lo que hacen es guardar ese título de crédito, no les dan un límite de crédito, les dan lo que es la valera. Ellas empiezan a distribuir los vales, obviamente sin ningún derecho laboral, únicamente el pago de una comisión que va desde el 5% hasta el 15%, en algunos casos el 20%. Y cuando estas personas ya se ven en problemas porque no les pagan esas terceras personas a quienes les otorgaron esos vales, pues obviamente las financieras en algunas ocasiones hacen que ellas mismas se endrogan con ellas, se saquen créditos con ellas y responden por los pagos. Y al final, cuando esto ya se vuelve un problema mayor, que ya no pueden ellos seguir pagando por esas terceras perdonas, los demandan con el título de crédito que les hicieron firmar, cuando inicialmente iniciaron a trabajar con ellas como distribuidora. Y lo llenan por la cantidad que ellos gusten y ya los hacen efectivos, los meten al tribunal mediante una demanda ejecutiva mercantil y reclaman el pago que ellos quieren, que puede ser hasta el 300% de lo que ellos les otorgaron. ¿Hala, ustedes ahorita en el suicidio, aquí en Chihuahua? Sí, ahorita en Ciudad de Ulises tenemos 5 y aquí en Chihuahua capital tenemos alrededor de 8 suicidios. ¿Mujeres en su mayoría? Sí, en su mayoría son mujeres. ¿A más de acá? A más de acá. Sí, por tanto hostigamiento, tanto insulto, agresión, inclusive hasta golpes, han presentado a las distribuidoras por parte de la cobranza ilegal que hacen estas empresas. ¿Hay manera de detener que les emparen sus casas? ¿Cuál sería el mensaje para la población que está en esta situación y que a lo mejor está con el temor? Inicialmente nosotros le damos asesoría gratuita, siempre es así. Nos platican lo que es el problema que traen. Normalmente inicia con la cobranza extrajudicial, empiezan a pegarles fotografías de sus credenciales de lector en los postes, con autoparlantes pasan por la calle donde ellos viven diciendo, pues que, obviamente no lo es. Diciendo que son personas que deudan, que no pagan, que son rateros, y obviamente pues es una cobranza ilegal. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a tomar cartas del asunto con denuncias que nunca prosperan. Posteriormente nosotros les aconsejamos que hagan una consignación ante un juez. Nunca comparecen a las consignaciones porque obviamente no les conviene y de ahí viene lo que ya la demanda. Ya la demanda nosotros les contestamos de forma gratuita, les hacemos lo que es el ofrecimiento de pruebas. Entonces, ahorita nosotros estamos batallando mucho porque no nos están aceptando la prueba pericel contable. La prueba pericel contable es muy determinante porque las empresas están obligadas a llevar un registro contable donde ingresos y egresos quedan registrados. Y obviamente lo manifiestan a las secretarias de Hacienda y Crédito Cubre, obviamente en sus declaraciones. Y cuando ya se les requiere que ellos pongan a disposición de la autoridad, su sistema contable se niega o abandonen el juicio en algunos casos. Y en otros casos los jueces no admiten esa prueba. Y ahora vamos a ver los comentarios que dejaron en ese video. Y si no se entendió mucho lo que dijeron, estos son unos licenciados. Ahorita les paso más o menos el contexto. También deberían decir que el abogado no se hace responsable de nada. Cuando tantas mujeres lo buscamos directamente para que nos diera una solución a lo que la señora representante nos hizo. Él se estafa diciendo que ahora le tenemos que volver a pagar a él. Y todas las que hemos pasado por esto. Tenemos pruebas de todo lo que pagamos. Y como de buenas a primeras la señora se hace la digna cuando pedimos explicaciones y empieza a eliminarlas a las distribuidoras de su grupo de WhatsApp. Y las deja así al garete y adiós todo lo que pagamos. Así es, la verdad lo mismo me pasó a mí. Al final yo le demostré al abogado que le pagué a la señora Perla $24,650 pesos. ¿Y para qué? Mi dinero se fue a la basura. Ella no me ayudó a mí. No ayudó a todas las demás compañeras que quedaron en el limbo por culpa de ellos. Es correcto. Esa tal Darian Pue solo se aprovecha del miedo que tienen las distribuidoras y al final a la mera hora de la demanda te deja botada, te bloquea, te saca del grupo. Pues obvio no le conviene que le arruinen el trabajo. ¿Contestación de demanda gratuita? Esa señora cobra hasta $15,000 pesos por contestar demanda, $6,000 pesos por el supuesto amparo y $12,000 pesos de peritaje. Y lo peor es que los jueces rechazan sus contestaciones porque están mal hechas y después del mismo juzgado dice que el licenciado no está autorizado para litigar. De verdad, antes de compartir una información así, deben verificar que la información que brinda es real. Somos muchísimas que caímos en sus mentiras. Buenas tardes a todos. Esas consignas que esa señora y ese disque abogado no sirven para nada. Al contrario, solo te hunden. Nunca contestan las demandas en tiempo y forma. Están mal redactadas, mal hechas y el abogado no está dado de arte en la plataforma para poder litigar como abogado. Solo piden dinero, $15,000 para contestación de demanda. Eso no es una asociación. Es verdad y lo apoyo. El licenciado que contacté desgraciadamente ya demasiado tarde me dijo que eran mal contestadas las demandas. La perdí y estamos esperando el embargo. Tristemente, muchas siguen ciegas tras Santa Perla. Hasta que no les suceda lo mismo o peor van a entender. Lamento tu caso. A mí me cobraron $6,000 la contestación de la demanda. Cobran precios muy altos. Que digan la verdad. Es mentira que es gratis. Estas dos personas cobran mucho dinero. Y si les dices algo, te sacan de los grupos. Veracruz, Tamaulipas, Vallarta, Zacatecas, Guanajuato y más estados con muchísimas mujeres que sufrimos fraude por parte de esta señora y su licenciado. Así es. A mí no me sirvieron sus consignas siempre mal redactadas y según me las volví a hacer y de igual manera mal hechas. Y no más me sacó dinero porque ayuda de ella ninguna. Y cuando contacté al licenciado, él me dijo que si quería su ayuda tenía que pagar sus honorarios. Y si no me había ayudado, ¿cómo voy a pagar algo que no estoy viendo solución a mis problemas? Y cuando la señora me eliminó del grupo, me dijo que ella se había querido quitar la vida dos veces. Entonces, ¿a qué está jugando? Pero como ya le había pagado mis consignas, por eso me eliminó. Esa fue su gran ayuda. En Poza Rica hasta nos hizo ir a fiscalía y denunciar. Y nos dijo que las valeras nos iban a pagar los daños morales ocasionados. Nos prometió una feliz navidad. Al final, con todo el dinero que nos robó en mi ciudad, la feliz navidad la pasó ella y su familia. Así es, ella feliz con el dinero de todas las que pagamos. Yo le mandé dinero que cuando fuera al juzgado diera el abono de la consigna. Claro que se lo quedó como otro tanto. Y la buscaba para una aclaración de algo. Nunca contestaba, pero para cobrar todos los días me mandaba mensaje. Nunca recibía una despensa. Nunca pagó mi consigna. Yo le pagué. No le recomiendo para nada. Y bueno, así muchísimos comentarios. Si no se logró entender, estas personas están ofreciendo su servicio como abogados para apoyar a cientos de mujeres a las que les dan créditos. A ellas les dan unos vales. Y esos vales ellas los distribuyen. Son préstamos. Pero cuando a las personas que ellas les dan esos préstamos no les pagan, a ellas les cobran ese dinero. Ya basta, señora Perla. Y dizque abogado Rosales. Dejen de robar dinero a la gente. Ya no le engañen. Aquí está mi triste opinión. Perla Yvonne me estafó con su disque asociación diciéndole a la chica de Tampico que yo nunca tomé fotos, pero sí me exigió el pago y al final ese señor Rosales me dijo que él no se hacía responsable porque no trabajaba con Perla. Con la mano en la cintura me desfalcó y todavía me dice Dios es testigo, dijera Eugenio Derbez, pregúntame. Y esta es una captura que subieron de una conversación con esa persona llamada Perla. Tú quedaste muy formal que ya todo iba incluido en esos 15 mil que con mucho sacrificio conseguí. Desde la pasta. Ok, bien tomadas. Se debe saber los términos del quies. Pero ¿por qué ahorita? ¿Por qué Perlita si yo no te fallé? ¿Por qué me bloqueaste? Claro que no. Yo no acostumbro a eso. Tú dudaste. Hablabas con el licenciado y está bien. Es verdad. Siempre puras mentiras. Consignas mal hechas. El licenciado ni enterado estaba a 3,300 por cada consigna. Nada es gratis. ¿En serio les cobró aún más? No me sorprende mucho. En Tampico además de pagar tu consigna, les cobra hasta por entregarles los documentos. 50 pesos por cada hoja. Acá en Poza Rica quería que igual hiciéramos reuniones cada semana y recogiéramos cooperación para enviarle dinero a ella. Puro robadera con esa mujer. O sea, esa ayuda gratuita que ofrecen no es gratuita. Y así embaucan a las mujeres que andan buscando ayuda para salir de esos problemas. Y a la mera hora les empiezan a cobrar un dineral. A lo que vamos con esto es que todo ese dinero que le dan a esos supuestos abogados que las van a ayudar, mejor se los deberían de abonar a las empresas a las que deben. Ay no, es que qué problema de verdad meterte en ese tipo de trabajo. Nada más porque les ofrecen comisiones, como escuchamos, de entre 5, 10, 15 hasta el 20% de lo que ellas presten. Y si no te pagan, tú tienes que pagar ese dinero porque sale a tu nombre. O sea, si escucharon que llegan a prestar, o sea, les dan créditos hasta de 2 millones por persona. Y ellas se ponen a repartir los vales a diestra y siniestra. Y si no les pagan, es muchísimo dinero. Y estaban hablando de mujeres que se han llegado a hacer la murición porque deben todo ese dinero y los embargan. Ya vieron que hay una persona que dice que ya acudió demasiado tarde con un abogado y ya no pudieron hacer nada y están esperando el embargo. ¿Por qué? Porque tienen documentos firmados en blanco. Las hacen firmar documentos en blanco. Y luego ya les ponen las cantidades que quieran y los embargan. Y estas personas, en lugar de ayudarles, hacen leña del árbol caído. O sea, están viendo que están hasta acá de deudas, de problemas. Y todavía estas personas, quitándoles dinero y no hacen absolutamente nada. Por ahí, déjenme ver, subieron este mensaje que no sé quién lo mandaría, pero dice aquí, la cosa es que sus contestaciones de demanda son rechazadas por los jueces porque no está registrado, autorizado para litigar en toda la república como Perla tanto asegura. O sea que yo creo que ni abogado es, ni abogado es. Y esto nada más es para que se pongan abusadas. Todas esas personas que están buscando ayuda de licenciados para todos estos problemas en los que están metidas de que les deben dinero a asociaciones o qué serán. Este, no acudan con estas personas. No acudan con estas personas. Este, esta persona que está ahí de barba, al parecer es alguien de ahí de Chihuahua. Chihuahua, dejen ver. La lamentada asociación se llama Darían 413 y es presidido por esta persona llamada Perla. Y lo que ellas buscaban o todas estas mujeres buscaban no era no pagar, porque pues es algo que deben, era buscar una forma de ir pagando conforme a sus posibilidades. Y se supone que eso era lo que hacía o querían hacer los licenciados, que nunca hicieron absolutamente nada. Y lo que me menciona la persona que me pasó el chisme es que los meten pues en un grupo de WhatsApp. Y cuando ya hay personas que ya no tienen la posibilidad de seguir dándoles dinero, la sacan así, de buenas a primera. Y si acudían con el licenciado y le decían, no, es que pues es que yo ya pagué, yo ya le di tanto dinero a la señora Perla. Él se hacía el, no, pues yo ni me enteré. Si quiere que le lleve su caso, pues me tiene que volver a pagar. Así se las gastan. Así se las gastan. Ah, iba yo a ver, es un diputado, me imagino que local, este, el que está ahí con ellos, el señor de barba, pero pues me imagino que no sabe las tranzas que hacen, porque pues ahí está con ellos, ¿verdad? O sea, a ver, pero, ese es el chisme, esas personas, yo creo que ni abogado es, porque donde no está registrado para litigar, es por algo. Y ofrecen esos servicios que supuestamente son gratis y no hay nada gratis. Las sangran hasta donde pueden y después les dan una patada por la cola y no las ayudan. Y este, tengan cuidado con eso del, no, 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 qué pedotes meterte a recibir dinero y luego prestárselo a otras personas. De verdad, qué, qué mal rollo. Pero las envuelven o se te hace fácil porque dices, ay, no, pues me van a dar un 20% de lo que yo preste. Pues sí, pero ¿y si no te pagan? Si no te pagan. Pero bueno, ahí les dejo el chismecito para que lo comenten. ¡Gracias!